¿Qué te lo dejarías? Ahora lo estoy, entrégame ya. Da vuelta a la izquierda en el mail. No, tomaré la autopista. Si cortamos por mail, tomaremos Bumswood hasta allá. Nos ahorraremos 20 minutos. ¿Es suerte? ¿Qué te lo dejarías? ¿Qué te lo dejarías? ¿Qué te lo dejarías? Gracias por ver el video.